El Ministro de la Vivienda, 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 el Ministro de la Vivienda que nos viene a acompañar esto es que en las 22 instituciones nosotros comunicamos agradecemos profundamente nunca esto se había visto en la historia de la República Dominicana un presidente preocupado por su pueblo como el presidente de Almeida iba a interarse por sí mismo de todo lo que está aconteciendo y lo que pueda acontecer a partir del impacto de este evento de este huracán que pueda afectar a nuestro país esta madrugada le paso la palabra a mi señora Gloria Ceballos para que nos perfectamos en este momento viviendo en este país inmediatamente después que llegamos a la vida a partir de este momento Buenas noches pues bien en la canción en estos momentos el centro se encuentra en el canal de la zona se ha desplazado al noroeste a 15 kilómetros por hora y sus vientos máximos obtenidos son de 140 kilómetros por hora con este desplazamiento se espera que en la madrugada de hoy o sea el lunes o sea alrededor de las 2 de la mañana esté muy próximo al extremo este del territorio nacional entre 10 y 30 kilómetros se podría aproximar el centro de ese extremo este del territorio nacional seguirá desplazándose al noroeste y ya para mañana alrededor de las 2 de la tarde estaría saliendo de lo que es el extremo noreste nuestro o sea próximo a la península de Samaná con esta situación se espera que esa parte de la geografía nacional tenga condiciones de huracán porque las condiciones de huracán de este de Fiona se extienden a 45 kilómetros del centro y las condiciones de tormenta se extienden alrededor de 220 kilómetros del centro con esa situación prácticamente gran parte de la geografía nacional va a tener condiciones de tormenta y condiciones de huracán tendrán las provincias que se encuentran borreando el extremo este y noreste del territorio nacional esa es la situación que tenemos con relación al huracán Fiona que se espera que antes de salir ya de lo que el área de pronóstico nuestra alcance la categoría 2 o sea que incrementen la intensidad de los vientos máximos sostenidos gracias gracias cabe destacar antes de hacerlo pasar a ustedes de esa parte que el señor presidente de la república que se hace el arma de 48 horas ha ordenado a todas las instituciones que forman parte del centro de la gente reto suscitar equipos en los lugares de la gestión de la gestión y sobre todo en aquellos donde está la delta no haya ahí donde dar programaciones con tiempo a las personas que vivimos en situaciones de vulnerabilidad se han activado todas las instituciones que han expulsado por el perro de la luna 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 de la presidencia todos ellos han llevado los alimentos a los lugares de proporción que ocurre interrupción de las vicinas de la luna de la luna y de la cañada es decir que nuestro gobierno se ha activado de una manera tal que podemos ofrecer un arrepo en lo que pueda suceder producto de un parque de este evento y para nadie no se cree que podríamos seguir algunos y algunos algunos dicen que sí que se escucha bien en alguna parte del mundo del país es por esto y por lo que ha establecido la oficina nacional de la tecnología que el centro de operación de emergencia ratifica los niveles de alerta roja para la salud después de un parque de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad independencia rodríguez dama si alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta estábamos en imposición de pasarle nos gustaría conocer la impresión del señor presidente tomando en cuenta lo que se ha presenciado ya del paso de este fenómeno por la vecina isla de puerto rico y lo que ya le han explicado las autoridades el país que quisiera conocer su impresión señor presidente y conocer de paso la recomendación que le haría al mandatario la pasión vamos también esperar que Juan Sala, director de la defensa civil pueda también aplicar el grupo que tenemos preparado con tal vez muchas gracias muchas gracias decirle a la población efectivamente esta provincia que ha sido declarada en alerta roba en la isla defensa civil de estado con la gobernadora de las cartillas habitar de estos albergues estamos anunciando esta noche que en este momento en los que hicimos a las 6 de la tarde había 25 ciudadanos de ellos hay 9 en la provincia de Huarte en casas de particulares están desplazadas 9 personas y que en la provincia de Atoa York en la provincia de Atoa York se encuentra en un albergue esto implica que la defensa civil tiene para estas provincias la que está en amarillo 618 albergues con la capacidad de darle alojamiento a 187.000 personas en el caso de la provincia en la provincia de Atoa York tenemos 1.393 albergues habilitados para una capacidad de 305.014 personas hasta el momento solamente tenemos 25 personas en el estado de albergues y en casas de particulares decirle que defensa civil las más instituciones de Socorro han estado preposicionando su equipo y que las diferentes instituciones del estado han presentado ese brazo seminario en el día de hoy este ámbito como defensa civil diferentes instituciones han estado presentando sus posibilidades de apoyo y esto ha sido una impresión en la provincia he notado contacto con las gobernadoras que nos encuentran en labores de perifoneo y sobre todo con una labor preventiva de llevando a ciudadanos a espacios seguros Ok, Ángelo ¿Puedo? 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 que ha estado ya puesto en operación y se están ejecutando para situaciones comunes esas son a nivel interno y también ya la cooperación con el COE de todas las instituciones del gobierno que está como universalmente desde hace ya 48 horas en coordinación permanente por un fondo una reunión de coordinación el pasado viernes en el Palacio Nacional y mañana le estaremos dando seguimiento también desde toda toda la noche y la madrugada pero también todo el día el gobierno va a estar pendiente de todas las acciones que podemos hacer primero para evitar cualquier pérdida de vida humana así como también que se aprieten las inmuebles e inmuebles de la población les repito todos los protocolos de todas las instituciones están activadas en relación con las informaciones que tenemos en Puerto Rico pero bueno que ustedes conozcan que aquí es cooperación regional el COE está en contacto permanente con las instituciones la Guardia Nacional y instituciones similares de Puerto Rico lo mismo también en la Dirección de Metrología y yo espero esta noche con el cuartión contacto permanente para muchas otras cosas llamar al amigo Pedro Luis y el Cominador de Puerto Rico también para saber la situación y los detalles del huracán Fluranque quiero decirte que es un tema que todavía ellos están sufriendo porque está pasando el huracán pero que es una gran área rugosa y ahora viene también la chuva es bueno que se entienda y que la población entienda es si bien el huracán como digo la ingeniera va a salir del territorio dominicano a mediados de la tarde de mañana así es sin embargo las lluvias van a seguir hasta el miércoles porque tiene una gran zona rugosa y eso quiere decir que desde horas desde la tarde de mañana martes miércoles incluso en lugares como el bajo y una que tienen todavía tomó más tiempo en las crecidas las personas tienen que protegerse todo el mundo sabe esas áreas vulnerables el suelo repite constantemente ya tenemos también en cada una de las instituciones desde la que la empresa de transmisión de electricidad tiene personas con operativos preparados para operativos especiales en lugares estratégicos del territorio nacional la tienen las ERE también la tiene INAPA la tienen los ayuntamientos con la gobernación en combinación con la defensa civil la tienen también eh todo eh el ministerio de defensa conjuntamente con la policía nacional en la que hemos activado los protocolos en esa en ese sector y todo todo el gobierno lo importante es que la población actúe con precaución y también de coordinación y con las informaciones que eh tienen de las autoridades en el día de hoy a esta hora del domingo no 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 pero no 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 ambiente que va a depender de lo que ocurre con el huracán y puede ser que en la mayoría de la provincia, como excepto en los provincias del país, pues se pueda hacer labores normales y quizás no. Eso va a depender de la dinámica de los centros. Silvia, acá va a pasar. Buenas noches, señor presidente. Silvia Infante, Canal 4, RTBDI, a todos los presentes. Nos gustaría saber sobre su viaje a los Estados Unidos, a la ONU, que se va a posponer definitivamente ese viaje. ¿Qué va a pasar con su salida del país en las próximas horas? Bueno, ese viaje que teníamos previsto salir mañana, evidentemente no lo haremos, sino que ya vemos en principio un puesto para salir del mar. Pero también, evidentemente, eso va a depender de cuáles serían las situaciones y los hechos del paso de huracán. De todas maneras, el gobierno está totalmente articulado. Tenemos una vicepresidenta que está al tanto y muy capaz también para dividir estos temas. Y por el otro lado, tenemos también el ahorro y la razón principal que voy es para atender y seguir coordinando con la Comunidad Internacional, la del urgente tema de aquí. O sea que todo esto nosotros lo vamos a estudiar, la situación actual, si puedo y ya salir del país sin afectar todas las labores de descarte. Espero que sean mínimas y de restauración, que también espero que sean mínimas, pueden continuar. Eso va a ser, eso lo vamos a tener monitoreando cada... Tenemos la urgencia de aquí, la urgencia también del país vecino, que también nos afecta a nosotros. O sea que podría definitivamente ya cancelar... Vamos a esperar, vamos a esperar los acontecimientos, pero repito, eso estaremos aquí hasta cuando lo primero es nuestro país, que atender nuestro país. Y después entonces, dando un seguimiento a un tema que también afecta a nuestro país, como es la única razón de nuestra visita a la URU. Por la razón principal de nuestra visita ya a la URU, que es el seguimiento con la Comunidad Internacional. Hola. Buenas noches, señor Presidente. La venga, no hay una noticia así, es el seguimiento. Presidente, usted sabe que cuando se ocurre este tipo de fenómeno, hay personas que deciden en zonas de alto riesgo, que tienen su vivienda por la redundancia del tiempo. Quisiéramos saber si el gobierno tiene la capacidad de asistir, de dar respuesta a estas personas, que pueden perder lo poco que tienen y no tienen dónde ir. Muchas veces, en muchos casos, tienen ellos que irse parando su vivienda en el mismo sitio, y sobre todo, si pueden ser rehabilitados. En todas y exactamente, cada una de las actividades, y no solamente de los eventos atmosféricos, sino de otros tipos que han pasado, donde son fuegos o situaciones especiales, el gobierno ha ido, vamos a ver la magnitud, esperamos que no sea extensa de estos casos. Por eso, aquí está presente un seminito de la vivienda, que está en el plan social de la presidencia, y no solamente con la parte de los artículos de su vivienda y de la infraestructura misma de su vivienda, sino también el plan social, los comodores económicos, la comisión barrial, el desarrollo barrial, todos coordinados siempre van en ayuda de estos casos. Fíjense, por ejemplo, que a días de nuestra elección, pasó también una tormenta y afectó una cañada en los ríos. ¿Vayan a ver esa cañada? Bueno, que yo fui a... Esa cañada está totalmente derecha. Se le está construyendo vivienda y se le está pagando el alquiler a cada una de esas familias, hasta que se le construya la vivienda. Desde el mismo momento del fin. Esa es la actitud de este gobierno, de siempre atender a todos los ciudadanos. Pedro. Saludos. A nivel de preparación y de preparar, estar preparado en estos fenómenos naturales, ¿cómo está la República Dominicana capacitada a nivel de los raragos? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y qué tanto es la capacidad de comunicación para predecir estos fenómenos sin necesidad de depender de otros organismos internacionales? El tema de los organismos internacionales siempre vamos a defender porque no estamos solos en el mundo. Y ya el mundo es una aldea global. Los servicios meteorológicos son entidades que se manejan a través de la Organización Meteorológica Mundial que divide el globo terráqueo en seis regiones. Nosotros en el caso nuestro pertenecemos a la región cuarta y todo lo que tiene que ver con ciclones tropicales, fenómenos meteorológicos que puedan afectar el territorio nacional, debemos estar coordinados con esos organismos internacionales. En el caso nuestro siempre sale a reducir el tema del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Ese es el centro regional que coordina América del Norte, América Central y el Calibre. O sea que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de los fenómenos meteorológicos tipo ciclotropical, el centro regional de Miami es que nos coordina a todos nosotros. No es que nosotros dependemos de ellos, sino que es una coordinación de toda la región. Con relación al radar o a los radares, no es solamente el radar meteorológico para lo que sirve, el radar Doppler, es para hacer pronóstico de muy corto plazo. Porque te presenta la imagen en un corto periodo, pero para este tipo de eventos como son los ciclones tropicales, los satélites meteorológicos que están orbitando y que presentan esas imágenes prácticamente en tiempo real, es la herramienta más importante. Y con relación al radar, sí en el país hay radar Doppler. El Instituto Dominicano de Aviación Civil adquirió un radar Doppler y nosotros utilizamos esas imágenes para los pronósticos de muy corto plazo. Última pregunta, Cuevas. Saludos, Presidente. José Cuevas, detrás de las huellas de ITAL. Saludos a todos. Quisiera saber si tiene algún informe, señor Presidente, sobre el nivel de las presas que ha estado lloviendo en algunas provincias. Bueno, y vemos al director de INDRE, a ver si usted tiene definitivamente ya. Al igual que en todas las instituciones, tanto en el INDRE como en el INDRE, que son las que ha venido en las diversas empresas del país, pues ya desde hace varios días han seguido ese protocolo, lo cual es aumentar la cantidad de generación. Porque al producirse eventos como este, baja el rendimiento de las energías renovables, especialmente de la parte solar. Y así mismo entonces lo compensamos con mayor generación en la parte hidráulica. Esos protocolos se están siguiendo. Tenemos prácticamente ahora el doble de producción eléctrica a través de las presas. Y aquellas que no tienen producción eléctrica, que son de desbote o de, como por ejemplo, la de Jardillo y la de Rincón, la de Rincón, también se están procediendo en esa sentencia. Tal y como manifestó el presidente, la presa tiene un protocolo de manejo, dependiendo del nivel. Y las que son de uso múltiple, y probablemente las que están en producción de generación eléctrica, se están manejando de acuerdo a su protocolo. Dependiendo de los niveles, que se vayan subvencionando a cada momento de la presa, entonces vamos revisando y tomamos las medidas de lugar. Ya sea con generación, igualmente abriendo algunas puertas. De manera que tal como manifestó el presidente, se está cumpliendo con ese protocolo y estamos en condiciones normales en el manejo de la presa en todo el país. Gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Doña Gloria, nosotros tenemos una cobertura desde la mañana en el Canal 4 a nivel nacional y estamos recibiendo muchas llamadas de personas que están muy pendientes de lo que está pasando y quieren saber cuál es la hora crucial, la hora difícil, la hora que va a entrar para saber qué van a hacer en estos momentos que llegue al país Duracán, Fiona. Como dije en la introducción, el sistema va a pasar paralelo a la costa este del territorio nacional, alrededor de entre 10 y 20 kilómetros de distancia de la costa nuestra. O sea, que no es que va a entrar. Además, esto sería entre las 2 de la madrugada del lunes y las 2 de la tarde del mismo lunes que estaría ese sistema transitando por el Canal de la Mona paralelo a esa costa este y noreste nuestra. Gracias, gracias. Gracias, Michael. Gracias por todo. Gracias por todo. Y ya que uno viene para acá, señor Tenterón. Gracias. Gracias. Y ya que uno viene para acá, señor Tenterón.